En el rancho de los brasileños vive un hombre muy humano Firme y de buen corazón que a todos tiene su mano Su nombre es Lupe Valdés y le dicen el munano Es muy corta a la distancia de Curiacán al salado Por ahí se pase a Lupe, siempre muy bien preparado Como tiene unos problemas, lo miran muy bien armado En una ocasión lo vi, rifársela muy bonito Dos balazos le pegó a su sallo a lo cortito Como Lupe es muy liviano, por eso sigue viviendo A Lupe le gustan mucho todos los juegos de azar Siempre que juega baraja, nunca se sabe barajar Y nunca se anda doblando a la hora que hay que pagar Se pase a por las fronteras de Curiacán a Tijuana Se pasa pa'l otro lado, cuando a Lupe le da ganas Siempre se desaparece, de la noche a la mañana Ya me despido de todos, se me olvidaba decirles Lupe Valdés el munano, siempre estará pa' servirles En la arena, en la arena, en el rancho, los brasileños ¿Qué sor perdeces? Relasa a Tijuana, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena Gracias por ver el video.